Pero amigos, estoy aquí en Santa Fe de la Laguna y después de un buen rato llegué hasta aquí a la casa de mamá Coco y vamos a ver si está allá me dijeron que aquí vive con permisito esa es la casa de esta señora ah, miren, allá está creo que es ella vamos a ver si es ella es una casa de artesanías aquí en este pueblo casi todos se dedican a a trabajar el barro pintado cerámica, etc y ella es mamá Coco es muy platicadora yo conmigo no quise platicar mucho pero miren, entre mujeres miren que se entienden con ellas 105 años y aún puede caminar esta es su sillita sí, no, somos más grandes era muy poquita la gente era muy poquita la gente pero ahora ya estamos grandes y ya ya todos viven por allá hasta ahí y en la otra para acá para acá y va a estar mucha gente que está viviendo ahora más la gente que está en el cine también ellos son personas que venían desde Morelia porque las niñas tenían mucho deseo de conocer a mamá Coco y les diré que mamá Coco cobró elevancia a raíz de la película de Coco con motivo de muertos y a petición de ustedes quise venir y hacer un video de esta abuelita aquí Santa Fe de la Laguna es muy alegre baticadora agradezco a sus sobrinas las facilidades que nos dieron para la realización de este material pero no yo no sabía ajá ajá y si ya ahora me conoce también esa pata pues ya ya me conocieron hijo no también me quedan vení aquí me hay a la que voy a usar si Dios queda me voy a estar más bien si no traen no más si mucho todavía le quedan muchos años pero usted se ve muy bien pues si si pero pues ya los ojos también ya no puedo mirar bien que era pues si también hace falta si también y se duerme temprano se duerme temprano no no como a la suerte ah se duerme largo porque viene el robo y siempre tiene un día y aquí están practicando y por eso no duró más duran dormir si no si la noche y la mañana y la mañana que ya se despierta no eso si es muy 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 también llegan temprano finalmente ni desayunar la dejan yo creo no por no ni 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 para comer ni para nada bueno amigos los comparto ella es mamá coco aquí en Santa Fe la Laguna saludos para todos ustedes ya lo saben estamos siguiendo cotidiano 3 9 en youtube y en la cotidiana face